Queremos invitar a toda la comunidad de Belville para un recital y una muestra de instrumentos que van a estar realizando América Indígena. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Va a ser en el auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el sábado, próximo a las 22 horas. ¿Es necesario retirar invitaciones? Sí, la entrada va a ser libre y gratuita. Vamos a tener invitaciones para quien quiera retirarlas aquí en la Casa de la Cultura. Así que, bueno, quien se quiera acercar, tenemos invitaciones. Y ya van casi 32 años de que estamos juntos. Ella es como una familia más que un grupo de amigos. Y toda la semana, un día a la semana, nos juntamos a ensayar. Y a componer temas y a trabajar sobre lo que nosotros elegimos hace 32 años. Trabajar con temas propios, con composiciones y, bueno, con algunos instrumentos y algunos ritmos que no son tan populares o que no se conocen tanto acá en esta zona. Bueno, ¿hacía un tiempo que no se reunían desde el año pasado para tocar? El último recital lo hicimos en el Coliseo, sí, el año pasado. Después tuvimos una actuación en una peña de un amigo y no tuvimos otra actuación. O sea, es algo muy común en nosotros, ¿no es cierto?, el hecho de que trabajamos un año encerrado componiendo, haciendo temas y después presentamos un recital. En este caso, ya eran tantas las ganas de tocar que teníamos que no aguantamos hasta fin de año. Y decidimos venir a proponerle a la Dirección de Cultura hacer una muestra de los instrumentos que estamos utilizando desde hace 32 años. Y un pupurrí de algunos temas más representativos, ¿no es cierto?, de esta época. Porque, bueno, hablamos con la Directora de Cultura que nos abrió todas las puertas y nos allanó muchos caminos. Entonces, de hecho, podemos hacer lo que queremos nosotros, una entrada libre y gratuita. Siempre hemos hecho espectáculos muy clásicos, con nosotros tocando música y teniendo al poeta Pachi Galeto en el medio, que un poco ameniza y un poco mete a la gente en ese universo musical andino que nosotros queremos lograr. Y, bueno, eso es lo que vamos a ver. Algunos temas nuevos, otros temas no tan nuevos, pero probablemente remixados también un poquito, actualizados un poquito. Y, bueno, la poesía de Pachi Galeto y una muestra de instrumentos, como decía recién Javier. Los dos temas que vamos a presentar van a tener otro tipo de onda, así que para un recital a fin de año calculamos que va a estar muy lindo, con varios temas.